Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Itlook02g, estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft vamos a estar jugando Skywars en Teams de 4 y bueno, entro intro Bueno pues gente vamos a empezar, la verdad es que tengo bastantes ganas de jugar, hace bastante que no juego Skywars, bueno Skywars estoy jugando bastante constante últimamente pero hace bastante que no juego Skywars de 4 así que nada, vamos a ir por aquí vamos a subirme los chunks, porque no tiene mucho sentido hola, bueno en teoría me los iba a subir pero supongo que se habrán subido pero bueno, cogemos por aquí unos pantalones eh, 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 vale los pantalones estos me sobran, vamos a tirarlos vaya, ves, por intentar pensar en los demás ya, me quitan el loot, tío esto es, vamos, asqueroso, rápido, subimos subimos, colocamos bloque, este es mi loot chaval, ahí estamos, venga, perfecto casco de diamante, nos lo equipamos tiramos este, no lo necesitamos eh, supongo que mis compañeros, vale mis compañeros no están construyendo aún bueno, normal, acabamos de empezar aunque yo ya he looteado tres cofres eh, y supongo que ellos no habrán looteado ni la mitad, pero bueno eh, vamos a empezar a construir el puente ninguno de nuestros compañeros toma la iniciativa están looteando un poco la zona no, no hay problema vamos a empezar nosotros a construir el puente la verdad es que nosotros hemos tenido bastante suerte y además, eh, nos hemos adelantado a un jugador que era medianamente rápido por lo que hemos molestado el avance de uno de los mejores jugadores de nuestro equipo eh, es algo malo, pero, oye, hemos conseguido ya el centro y, na, eh, aquí estoy equipándome, eh, equipándome con diamante tenemos pantalones de diamante, ojo, otros pantalones eh, cuidado con, con, claro, había visto un arco, no lo he cogido bueno, da igual, eh, vamos a coger aquí más bolas de nieve es que tengo prisa porque estoy buscando lo que vendría a ser herramientas de diamante, vale supongo que sé que está viniendo es un compañero mío, efectivamente lo es vale, eh, 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 no veo nada bueno, una brújula, nada y, 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 flechas vale, perfecto, botas de diamante perfecto, y, vale cojo por aquí esto, dejo, bueno, una brújula la verdad es que no me voy a quejar voy a poner el pico aquí y, vale, tiramos por aquí los de estos y, hola, hola, vale, se están acercando ¿no? vamos a eliminar por aquí un poco las las bolas de nieve, por eso mismo no he cogido el arco, porque me gusta, o sea, sé que es bastante mala, porque, porque soy malísimo disparando bolas de nieve, pero me gusta hacerla, en plan, mirar un montón de bolas de nieve, lo malo es que tengo una pala de piedra eh, lo suyo sería usar la pala de hierro que a veces te la dan, pero esta vez no me ha tocado pero bueno, eh, ahí, ahí, vamos a disparar ahí, ahí con la bola de nieve, ¿qué te pasa? bueno, mis compañeros han cogido arco, porque son gente inteligente, pero bueno, eh, yo prefiero ir a bolas de nieve, ¿sabes? vale, disparamos ahí, venga, para, para molestar un poco, hombre, a ver, vamos a tirar la pala por aquí, que en teoría ya la había tirado, creo pero bueno, eh, vamos a empezar a construir el puente ahí estamos, ahí estamos vale, cuidado cuando nos tiren, vale, no se acerca a nadie, te he dejado un poco atrás espérate, ahí estamos, venga, venga compañero, ven conmigo, ven, no, 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 aparta por favor aparta, aparta, vale gracias, bueno, he colocado doble bloque lo siento, vale, ahí estamos, eh, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, ojo ojo, ojo, comemos, vamos a por él es que tiene una espada de Sharnes 2 seguramente porque con la armadura que llevo y que me quite tanta vida, eh, eh Sharnes 2, ojo, me van a matar me van a matar, me van a matar, vale, no, por favor no, por favor, dos corazones nos hemos quedado vale, eh, repito lo mismo que dije en el último episodio de Skyworks Competitivo eh, me siento demasiado en lootear y no en regenerar vida después de matar a alguien, vale y sobre todo en team de Skyworks 4 pues debería aplicármelo, vale eh, yo mientras me doy cuenta del error ya estoy haciendo algo, vale, aunque en el momento no lo haga, siempre y cuando lo piense y más rápido lo piense, mejor porque va a llegar un punto en el que lo voy a pensar tan rápido que va a ser en plan, yep, no, ahora toca regenerar, vale, así que tampoco hace falta estresarme, porque ya finalmente, simplemente con decirlo, con comentarlo ya, eh, estoy dando por hecho que, que bueno, como si lo hubiera hecho, ¿sabes? O sea, que, sé que he cometido el error, sé que tengo que solucionarlo y no hay prisa oye, son, que el coger una costumbre y cambiar a otra no es nada fácil, vale entonces, nada, robamos por aquí colocamos un bloque encima ahí estamos, espero no haber recogido nada, venga y full diamond, gente, full diamond tenemos el arco, como habéis visto del chaval que hemos matado antes que lo hemos luteado ahorita rápido venga, subimos por aquí y vamos ya por el centro comemos un poco de pastel porque me gustan, me gustan bastante subimos por aquí venga, a ver, hay gente en el centro, eh hay que ir con cuidado porque nos pueden matar vamos a matar a este vale, son demasiados, eh aquí hay tres jugadores y está solo mi compañero vamos a ayudar al compañero compañero, no te mueras ha muerto no, 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 no mi compañero ha matado a alguien, eh vale, 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 mi compañero ha estado huyendo por algo vamos a tirarle bolas de nieve perfecto oh, qué lástima no lo hemos tirado mi compañero sigue viva bueno, es una compañera, ¿no? sigue viva ahí está y lo ha tirado perfecto vamos a buscar por aquí vale tenemos unos cuantos huevos quedan seis jugadores están por ahí, vale justo los jugadores que quedan están en una zona en la que no en la que no ha llegado nadie y no han venido ellos al centro así que nada eh tenemos tres jugadores de nuestro equipo y tres del enemigo vale, en teoría deberíamos ir más fuertes yo sobre todo que voy con charnes dos y full diamante en teoría debería ser capaz de matarlos hola qué tal eh a ver mi compañera puede venir vale está yendo hacia el centro voy a dejar los que construyen un poco yo de mientras voy a ir aquí vale lo que voy a hacer va a ser minar diamantes porque no me fío nada porque lo que pasa es que la gente que se queda en el centro se pone a minar diamantes luego vas a por ellos y a la misma que son un poco buenos pues como van súper chetados con diamantes y con todo pues te mata, vale ya las cosas como son no me ha pasado nadie o sea no me ha pasado nunca tampoco es que juegue lo suficiente como para que haya tenido la ocasión de que la ocasión de que me pase pero puede pasar vale entonces nada vamos a minar por aquí los diamantes perfecto no sé cuántos voy a coger la verdad yo me voy a centrar en coger unos cuantos cuando me haya cansado 22 diamantes tengo vale vamos a minar por aquí un poquito más aquí ha venido alguien a minar eh pero bueno si los he dejado todos pues déjatelos todos ahí a tú tal vez he intentado minarlos con la mano y ha dicho esto no funciona ¿no? a ver vamos a minar estos últimos diamantes seguramente ya me pire porque mis compañeros deben estar esperándome o construyendo ahí y no quiero que se mueran sin que yo les pueda dar los diamantes o incluso tal vez se están esperando que se regeneren los cofres lo cual sería una buena jugada por parte de ellos sobre todo teniendo en cuenta que están en el centro ¿vale? vamos a mirar por aquí con 48 diamantes tendríamos full diamond para los dos para los dos de mi equipo que tenemos 44 o sea que tengo de sobras porque seguramente uno de ellos ya tendrá alguna pieza de diamante de hecho el jugador que hemos visto que estaba volviendo mientras yo iba pues iba con unas perneras de diamante así que nada vamos a ir ahí y les vamos a castear todo de diamante veo que no han avanzado en el ah sí 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 o al revés nos han avanzado ¿no? nos han avanzado o que o lo han hecho ellos no sé vamos a castearles por aquí las cosas de diamante a ver le hacemos la peche vaya hemos hecho un bloque sin querer bueno no pasa nada eh mirad 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 como se regeneran los cofres ojo compañera le vamos a tirar las botas ojalá vaya hombre vamos a tirar las perneras vale las has cogido perfecto le hacemos ahí en la pechera y le hacemos el casco vamos a tirárselo se lo tiramos se lo tiramos y vamos a craftear aquí perfecto a ver si se lo equipa y podemos ser dos full diamonds y eso sería estupendo a ver se lo está equipando se lo está equipando perfecto tenemos 20 diamantes el otro no sé dónde nadie dice se ha ido pero se ha ido tenemos aquí botas bueno bueno aquí ya teníamos el full diamond no hacía falta ir apenas a por diamantes pero bueno ya somos dos full diamonds así que nada deberíamos tener una ventaja brutal deberíamos repito porque ellos tampoco creo que tengan diamantes como para cuatro jugadores porque uno de ellos ha muerto no sé si es que se ha ido o ha muerto vale así que nada voy a estar construyendo así en plan safe porque no quiero morir la verdad cuidado que me pueden matar por aquí vamos a construir esto ahí va ahí va me están disparando no tengo gacha vale el compañero se ha subido perfecto muy buena vamos a romper aquí perfecto vamos a romper aquí cuidado porque nos pueden dar por aquí abajo mucho jolín estoy protegiendo un poco mal esto no lo hago nunca por eso no me está terminando de salir bien del todo de hecho mi compañero ha ido a retirarse a tomarse una manzana de oro madre mía así que nos están reventando o sea no tenía esa impresión yo a ver compañero are you ready vamos a aprovechar el punto que tienen vaya pues si va de cabeza que no le tiren la han tirado vamos a ir nosotros vamos a ir nosotros lo pegamos lo que os he dicho full diamond este es full diamond el otro no tiene armadura pero este es full diamond y eso es lo que cuenta vale vamos a por este lo matamos mucho cuidado queda un jugador queda un jugador un jugador enemigo bueno este es enderpearls imaginaos los chetados que iban no sé por qué no han usado los recursos pero bueno le tiramos aquí los diamantes venga hazte lo que quieras los coges o no como quieras tengo 12 niveles no sé muy bien el por qué ah sí de minar diamantes vale vale claro lo he cogido yo todo verdad bueno se lo tiramos ahí y que lo coja ya él aunque bueno de aquí a que lo haya cogido ya habré matado al último enemigo pero bueno donde está está aquí verdad efectivamente hola que tal como va si te pego con las enderpearls que tal te sienta tío eh te sienta bien estando aquí todo quieto encima shifteando y crafteando muy bien pues venga uno menos pues nada la verdad es que con una partida ya hemos tenido suficiente porque la verdad es que esta partida ha durado lo suyo o sea llevo aquí 10 minutos grabando una sola partida así que no voy a hacer otra porque tampoco quiero estarme 4 días editando el vídeo así que nada espero que os haya gustado este vídeo vale espero que lo hayáis disfrutado últimamente estáis apoyando bastante los vídeos de skywars competitivo si es verdad que en comparación a los de skyblog pues tal vez no tanto pero hay que decir que os lo agradezco igual muchas gracias por el apoyo vale en fin espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta para que suba más decidme abajo en los comentarios que modalidad os gusta más y a ver si puedo en cuanto pueda se termina el vídeo venga y casi 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 venga lo consigo ahora tranquilos subimos por aquí vamonos vamonos pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós no 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 Gracias por ver el video.